Ya, el paso de la cavidad nasal hacia la faringe se llama coana. La faringe está para allá, está una vaquita. Entonces, el paso de la cavidad nasal hacia la faringe se llama coana. Y esa coana es doble cuando el bómer llega más hacia atrás. Esto está cubierto por el tabique nasal y esto de acá abajo es el bómer. Si el bómer se levanta antes, cuando yo esté por acá, voy a ver solamente un agujero común, una coana común. Pero si se levanta más atrás, voy a ver las dos coanas derecha y izquierda divididas. Eso no significa que tiene dos coanas. En general, el perro se llegó al acuerdo, que era solamente una, y el bovino tiene dos coanas. Por lo tanto, tendría la faringe cinco entradas en vez de cuatro en el bovino. En la entrada de la faringe, cuando son cuatro, es desde nariz, desde boca, desde esófago, desde tráquea. Y las entradas, cuando son dos coanas, son dos por la nariz, una por la boca, una por el esófago, una por la tráquea. Y por eso son cinco. Eso.